Gracias compañeros, como una ayuda para contrarrestar el dengue, pues ya hay varios locatarios que han colocado sus puestos de agua de coco y de coco. Amigo, usted viene a comprar ya su aguita de coco. Sí. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Es por el dengue o es por gusto? Es por el dengue. Ajá, cuénteme, ¿usted tiene dengue o alguien de su familia? No, mi tío y mi primo se enfermaron allá. Ajá, ¿y esto les han dicho a ustedes que funciona para eliminar los efectos del dengue? Sí, mi abuela. Ajá, ¿en qué forma le ha dicho a su abuela? Mi abuela antes era enfermera, pero ella se retiró, así que ella sabe más o menos de eso. Ajá, ¿para las plaquetas les han dicho que es? Sí. Bien, muchas gracias. Pero vean ustedes, vamos a platicar también con el locatario que se encuentra en este momento, pues realizando el corte respectivo para sacar el agua de coco y la carnita también. ¿A cuánto tienen los cocos, amigo? A 15. 15 lempiritas. Miren ustedes, ya el amigo está llevando ahí sus cuatro cocos. Vean ustedes la actividad que se está desarrollando desde la colonia La Esperanza. Vamos a conversar un poquito acá. ¿Usted ha notado que en los últimos días ha representado un incremento en la venta de agua de coco y de coco? Sí, así es. ¿Y sus clientes qué le comentan? No, que los doctores le están diciendo que compre bastante agua de coco. Ajá, ¿y usted ha visto aquí una oportunidad para generar ingresos? Claro, claro. Aquí está mi trabajo, ya días trabajo aquí. Bueno, y vemos que también la parte de arriba todavía pues tiene más cocos aún. Sí, aún y lo que se vaya vendiendo entonces lo voy pidiendo para que no... ¿Este de dónde se los traen? De Colón. De Colón. Entonces, ¿15 lempiritas? 15 lempiritas. ¿Dónde estamos exactamente ubicados para que la gente que tiene dengue venga y le compre? La Esperanza frente a la Escuela Santa Mónica. Bien, muchas gracias. Amigo, ¿cuál es su nombre? Ramón Salgado. Ramón Salgado. Vean ustedes la cantidad de cocos, compañeros, que hay acá. Y los cuales pues como medicina natural se comenta que viene a ayudar y a contrarrestar los efectos del dengue. Créalo o no, pues pruébelo. Con este informe en cámaras de Cristian Herrera, les informó Nirvana Velásquez.